Luego del diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, comenzaron a retirarse los transportistas que se manifestaron esta mañana en el Zócalo y las principales entradas a la capital del país, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En una tarjeta informativa, detalló que derivado de las negociaciones, se retiraron en total 295 unidades de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, que bloqueaban vialidades y afectaban la circulación. Detalló que de la Calzada Ignacio Zaragoza se retiraron 20 unidades, de Oceanía, 30 unidades, de 5 de Mayo e Isabel la Católica, 15, de la Carretera México-Puebla, 120, de Avenida Centenario, 10, de Calzada Vallejo, 10, de Avenida 20 de Noviembre, 10, y de Avenida Oceanía, 10 vehículos. Agregó que estas acciones permitieron que los principales accesos a la ciudad se liberaran a la circulación para los automovilistas. Personal de tránsito mantiene un dispositivo de seguridad y vialidad en el circuito de la Plaza de la Constitución para agilizar el avance vehicular. Asimismo, señaló que los transportistas que se encontraban en calles aledañas al Zócalo también se retiraron. Más temprano, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, escribió en Twitter que el objetivo de los manifestantes es obtener contratos de acarreo de material con precios por encima del mercado a partir de bloqueos y amenazas en obras federales y locales.